Durante la conferencia del día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador pide al nuevo secretario del IMSS describir el panorama y retos de esta institución. Aclara Zoe Robles que se ha ejercido prácticamente en su totalidad el presupuesto para el primer trimestre de este año y se enfrentan a grandes desafíos para rescatar a tan importante institución de las garras de la corrupción. No obstante esta aclaración, se han observado en los medios de comunicación a los que el presidente llamó el ampa del periodismo, la creación de una cortina de humo con el objetivo de ocultar la información realmente trascendente. Hacemos una recopilación de estos hechos. 16 de marzo, orden de aprehensión del exgobernador prista Mario Marín, Kamel Nassif y Murillo Karam, por el caso Lidia Cacho. 6 de mayo, declaraciones del fiscal general Hertz Manero de la judicialización del caso Odebrecht. La clasificación de la estafa maestra como posible delito de estado. 12 de mayo, INAI ordena dar a conocer la lista de comunicadores que recibieron beneficios económicos del gobierno anterior. 20 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador pone fin a los privilegios fiscales de la minoría rapaz con la firma de un decreto. 20 de mayo, juez de Nueva York considera a Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, como cómplice de la secta Nexium. 21 de mayo, vinculan a la hija del dueño del periódico Reforma, Rosa Laura Junco, con la secta Nexium. 22 de mayo, inhabilitan a Emiliano Lozoya por 10 años y abre la puerta a la antesala de su vinculación con el caso Odebrecht. 23 de mayo, vinculan a Ana Cristina Fox, hija de Vicente Fox, con secta Nexium y trata de mujeres. Todas estas notas que tienen relevancia nacional no se encuentran en prácticamente ningún medio tradicional, por lo que se percibe un intento de ocultamiento a la opinión pública. Estos son los temas realmente importantes que han tratado de ocultar con noticias falsas en los últimos días. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.